Mientras un huracán consultaba en Nueva York, una persona le preguntó a Lina Meruán si estaría dispuesta a recibir el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Este miércoles, la chilena recibió el guardadón a 20 años de iniciar la travesía. Es que durante un violento huracán, y esto no es realismo mágico latinoamericano, sino un realismo trágico del calentamiento global, que durante el huracán sonó el teléfono y una voz distante me anunció que yo era finalista del premio Sor Juana. Cada hora de escritura es entonces una hora más de trabajo voluntario por más suerte de causa perdida.